Música A partir de la primera parte, el primer bloque con lo que fue la Contrareslog en el Departamento de Depósito en la mañana de hoy nos trasladamos con la caravana al cierre de lo que es la edición número 17 del Giro del Sol al Departamento de Depósito Vamos a ir compartiendo imágenes porque todo se concentraba en Calle Salta y 25 de Mayo en el Departamento de Chimbas siempre antes se hacía todo frente al municipio frente a lo que es Calle Mendoza y 25 de Mayo, ahí cercano a la plaza pero en esta oportunidad decidió la gente del área de deporte con Carlos Mercado, con el Intendente trasladarse muy cercano a la Villa Unión Usted mire las imágenes, profe cuando vemos a Pablo García Nieto con el Flecha Castro había solo esa altura Estaba radiante el sol Además, muchos nos llevamos campera, abrigo lo previo a llegar a la alargada la colocación de la casaca de líder para quien es el de meta de montaña Ricardo Escuela, en este caso Nicolás Naranjo el líder de la elite, el líder de este Giro del Sol recibían la casaca de líder de mano del Intendente Fabián Gramajo en el Departamento de Chimbas Nos íbamos arreglados creyendo que iba a ser una temperatura fresca que se necesitaba abrigo pero el sol a pleno tuvimos que sacar camperas lo previo al lanzamiento de esta la última etapa en el Departamento de Chimbas a esa altura eran 133 los ciclistas porque bueno, de los 146 esta mañana habían 137 de los 146 que se inscribieron para alargar en la primera etapa del viernes esta mañana habían 137 pero 4 no alargaron así que quedaban 133 para... 133, ¿y cuántos fueron los que alargaron? 146 entonces 13 ciclistas eso también pinta el cuerpo entero eso pinta el cuerpo entero el nivel que ha tenido la vuelta el Giro del Sol sobre todo teniendo en cuenta que de esos 13 que abandonaron un par fueron por caídas y un par largos sí, sí ¿no? a los cuales le deseamos pronto recuperación a Darío Álvarez también al quincho Darío Ramírez que tiene un fuerte golpe en el lomóplato y también apareció el casco del quincho que se había perdido la familia ¿sabes quién lo encontró el casco? Walter el amigo de ustedes de... no, no, el Walter Walter que tenía un chico que corría en el sinistro infantil amigo de ustedes bueno Walter ya me voy a acordar bueno, Walter es más amigo de ustedes de ustedes y Sergio que el mío Walter, Walter que tenía un chico que corría señora gordita rubia la hermana trabajaba en la municipalidad de Rawson ajá, bien bueno, un saludo para ellos y gracias que haya aparecido este casco y sobre todo las cosas que aparecieron las cosas así que acá estamos cumpliendo este circuito de calle Salta 25 de mayo Mendoza Benavides y mire y se salió mamita querida y se salió mamá hay un amigo que dice mamá hay uno que hay un ciclista del team Bragado que cuando decidimos por Benavides me dice ¿cuánto falta para llegar a los diques? al primero cinco y al otro treinta ah, que son domes no, realmente lo que vivimos en el día de hoy mire usted mire el cielo está seminublado está radiante el sol pero cómo iba a cambiar todo no? me decía una tarde típica San Juanina de verano exacto exacto porque lo que habíamos vivido hoy por la mañana en Pocito cielo oscuro lluvia viento realmente no podíamos creer que nos íbamos a encontrar en la tarde de hoy con esta temperatura con este sol y que iba a estar súper agradable y que hay muchos como ustedes asocieron las imágenes que están agotando la carrera sin remera torso desnudo de short la verdad que estaba súper agradable la tarde para vivir ciclismo y sobre todo la gente de Chimbas contenta feliz de vivir nuevamente el ciclismo dentro de su departamento y sobre todo retomar la calle Benavides el ciclismo el filtro como se le decía en los años ochenta noventa porque venir de Hachal venir del Valle Fértil venir la difunta Correa cuántas otras competencias entrar a Benavides ruta cuarenta o entrar a Benavides hasta buscando lo que era calle Col porque se entraba por Col Pablo Alaracín de Sarmiento 25 de Mayo Ramón y Cajal o San Luis y vamos al velódromo Vicente de Cochangal todos esos que pasaban por ahí que en una oportunidad ganó mi compadre Sergio Aguirre creo que fue la última edición vale la sintonía para la chica Romina para Eli para Maribel y Sergio que están escuchando porque van en movilidad así que tienen la oportunidad a través de la 93.3 claro la radio o sea el canal en la radio claro el audio el audio del programa exactamente cuando estamos pasando calle Pablo Alaracín de Sarmiento y calle Benavides se seguía viajando muy pero muy rápido cuando estaba tan apretada la clasificación habían cuántos ciclistas envueltos en 50 segundos profe más o menos lo que quedaba en la mañana de hoy y bueno quedaban más de una docena o sea eran varios los que estaban prendidos ahí en los primeros puestos eran 25 los que tenían prácticamente chances pero después habían quedado varios a más diferencia por ejemplo entre los 10 primeros habían 38 segundos nada teniendo en cuenta que era tarde o sea que en esta etapa que estamos viendo la unificación era doble en la llegada o sea que con una mínima diferencia que se logre se podía llegar a cambiar la generación año 2018 año 2019 ganador del Giro del Sol el Nico Naranjo pero no nos olvidemos una cosa no nos olvidemos una cosa el gran trabajo del equipo ¿no? es fundamental hoy en la actualidad hoy en la actualidad en esto porque seguramente muchos están escuchando o viendo el programa de aquellos años ¿no? que no se corría en tremendos equipos que simplemente eran dos o cuatro y que se podía lograr esas competencias y en los triunfos pero hoy en la actualidad del ciclismo como se vive realmente no es posible y no es fácil estar arriba de la bici si no tiene alguien que lo respalde y tiene un equipo sobre todo para disputar competencias y que el equipo además responda también totalmente estamos en el partidor San Emiliano con cuatro hombres con Nacho Pérez Juan Pablo Dotti Jonathan Pastrán y también la figura de ¿quién me está faltando? Melivilo Juan Melivilo que vamos encarando ya lo que es la zona hicimos otro un referencial pero luego tenés que haber estado seguro a la altura del ingreso al Pinar era de 50 y algo ¿no? 59 no llegaba al minuto todavía no llegaba al minuto no llegaba al minuto lo que es esta zona pero ahora acá ya estamos buscando lo que es buscar pero de todas maneras Pastrán que estaba a 48 segundos de la general a esa altura antes de largar digamos a esa altura era el líder virtual digamos de la etapa además sumándole si es que perdón Fabián se concretaba esa fútbol llegado a final con los 20 segundos de bonificación era totalmente líder ¿no? dejamos atrás el parque faunístico y empezamos a encarar la parte más dura del paredón del dique con la vista y también con esa hermosura de terreno de altimetría que tiene la provincia de San Juan con las banderas de la agrupación Virgen de Fátima ahí está Nahuel Dáquila flamante incorporación del equipo municipal del departamento de Posito el medanero de Rawson de Rawson ¿sabe qué? tantas horas de hablar y hablar y a ver se le cruza se tilda si no no ahí está justamente mire con la ropa de la municipalidad del departamento de Rawson bueno si viene la primera meta de montaña para Juan Pablo Dotti segunda ubicación para Jonathan Pastrán tercer lugar para Juan Meli Vilo acá estamos buscando ya también otra meta más que va a ser en el Palmar del Lago Roxy así es se venía a buscar otra definición otra emoción intermedia que también le da un tinte especial y ya lo habíamos marcado durante toda la temporada de lo que va hasta el momento en las distintas competencias con esas emociones intermedias que le benefician mucho al ciclista y sobre todo también le dan el aliciente y además la emoción aquellos que escuchan y disfrutan de cada uno de los pasos del pedalero y que tienen para ir a buscar unos pesitos luego bueno compartimos el primer bloque con la primer parte ya estamos a la altura del dique José Ignacio de la Rosa la primer meta de montaña nos queda la pasada especial en lo que es la puerta de Palmar del Lago y de ahí para adelante esperar el ascenso al dique Punta Negra 22 27 en todo el territorio argentino y después cuando volvamos les tengo un par de datos importantes a aquellos que quieren irse de vacaciones quieren tener el auto en condiciones pero se los cuento después y que le parece todo un año estamos en enero no tenemos vacaciones y yo quiero ir también bueno cuando vengamos le cuento vamos a la pausa chau chau